Por lo menos cinco personas lesionadas y un ciclista muerto fue el saldo que dejó un fuerte accidente registrado en el eje norponiente a la altura de la colonia El Campanario, en Celaya. El ciclista, quien perdió la vida en el Hospital General al estar recibiendo atención médica, fue identificado como José Francisco N., de 53 años de edad, con homicidio en el rancho Becerro, en Celaya. Los hechos se registraron este lunes aproximadamente a las 18.30 horas, cuando a Central de Emergencias 911 reportaron varias personas lesionadas por hechos de tránsito en el eje norponiente a la altura del campanario. Al trasladarse los elementos de seguridad pública al lugar confirmaron los hechos, al tener a la vista los vehículos involucrados, siendo estos un automóvil de la marca Nissan Línea Centra y una bicicleta de montaña, por lo que enseguida se pidió el apoyo de paramédicos. Al lugar se dieron cita paramédicos de la Cruz Roja y del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, quienes se encargaron de hacer el traslado de los lesionados a diferentes nosocomios de la ciudad, para su atención médica, ya que por lo menos cuatro se encontraban graves. Respecto a los hechos, se sabe preliminarmente que los cinco tripulantes del automóvil salieron del tecnológico Roque con dirección al eje Cloutier, mismos que se encontraban bajo el influjo del alcohol y circulaban a alta velocidad, por lo que en determinado momento el conductor perdió el control del coche y salió proyectado hacia el camillón, quedando en el carril contrario y atropellando a un ciclista, quien perdió la vida. En el lugar de los hechos y al interior del vehículo se podían apreciar latas de bebidas embriagantes. Por su parte, el conductor del vehículo permanece hospitalizado y en calidad de detenido. Informo para Vianoticias, Rosa Duarte.